Donde nos llevo la imaginación Donde con los ojos cerrados Se divisan infinito El campo Donde se creó la primera luz Germinó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo Son su mano en mi pelo De nieve, huracán, que un abismo Y el sitio de mi recreo De sol, espiga y deseo ¡Suscríbete al canal!